Con los peligros al acecho y casi a la intemperie vive la señora Cornelia Almonte de 57 años que vive de manera infrahumana en la comunidad de Bajo Boniquito, Altamira, Puerto Plata. Cornelia padece de trastornos mentales y recientemente perdió a su hijo, quien falleció en el camino al hospital mientras lo trasladaban en una litera. Vecinos piden la intervención del presidente Luis Abinader y demás autoridades correspondientes para que puedan dotar de un cuidado digno a la señora Cornelia. Comunitarios exigen además la construcción de este camino vecinal que ha imposibilitado a varias personas para poder llegar al hospital más cercano por las malas condiciones del camino.